¿Qué es la gobernadora? Primeramente me gustaría agradecer la confianza que ha tenido en mí la gobernadora Arabella Carreras y ha sido una semana intensa preparando algunas cuestiones con respecto al organigrama y en estos próximos días me tomaré el tiempo de ver todos los programas vigentes y los lineamientos que de aquí en más me encomendará la gobernadora. ¿Ya hay alguna planificación, alguna primera definición tomada para estas próximas horas, próximos días? En principio, como te decía, vamos a analizar estos días, me voy a tomar el tiempo para ver todo y a partir de ahí sí avanzar con toda la fuerza y con todo el compromiso. Es una etapa complicada para gobernar, para quienes tienen la función de gobernar, pero seguramente un gran desafío también en el personal. Es un gran desafío, pero como siempre dice nuestra gobernadora, somos servidores públicos y nos debemos a todos los rionegrinos y rionegrinas y voy a poner el máximo empeño y el máximo esfuerzo para poder hacer la labor con responsabilidad y que podamos salir adelante todos juntos de esta pandemia. La verdad que es un honor y un orgullo que la señora gobernadora me haya designado, pero bueno, como vos bien describís, son momentos difíciles, así que ya me voy a mi despacho a empezar a trabajar y esto requiere de muchas tareas, de mucha gestión, de mucho empeño y realmente es lo que está ocurriendo, digamos, todo el gabinete, todos los funcionarios del gobierno provincial, la gobernadora encabezando todo, estamos dejando lo mejor nuestro en función de atravesar este momento complejo. No quiero dejar pasar la oportunidad para destacar la tarea de todos los trabajadores de la administración pública, sean administrativos, personal de salud, de seguridad, etcétera, etcétera, es un trabajo muy silencioso y además la verdad que también destacar la responsabilidad con que la ciudadanía ha tomado todas estas medidas, toda esta cuarentena, sabemos que es muy difícil, nos ha cambiado la vida completamente, pero la responsabilidad de la ciudadanía va haciendo que lentamente y se vayan dando los pasos y las fases para ir flexibilizando cada una de las actividades económicas que además de lo sanitario es lo prioritario para estas horas. ¿Hay alguna primera determinación que se pueda adelantar, que ya tenga planificada en estas últimas horas que haya planificado? No, simplemente seguir adelante con todas las tareas que venía llevando adelante la Secretaría General, excelentemente bien de la mano de Juan José Deco, y bueno, ahora ya me sentaré con la señora Gobernadora a ver qué es lo que requiere de primer momento para mis funciones nuevas.